buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno hoy os traigo miedo totalmente diferente vale es hablando del sevilla eso sí pero quiero hablar de bueno las lesiones que había durante el año que bueno el que no estamos entendidos de del sevilla en esta temporada bueno desde creo que desde noviembre o sea casi al principio de temporada pues había muchas plagas de lesiones vale y bueno no sabemos exactamente cuás cuál es el motivo de esas lesiones no sé si son los preparadores físicos bueno se dice mucho que si no que puede ser que quizá los preparadores físicos que no han estado a la altura no de todo lo que existe una temporada no porque a ver hay que entender vale que no es una temporada y más siendo el sevilla no el villarreal en este caso bueno el barça el madrid no que son los que siempre están en europa y bueno el sevilla es uno de los que siempre compiten por todo es verdad que bueno por culpa de las lesiones no hemos podido ni ni llegar a una final de copa o sea no hemos podido avanzar ni en uefa o sea ni ni en liga y yo creo que por culpa de las lesiones yo creo que si no hubiera habido tantas lesiones la liga hubiera estado bastante cerca la uefa europa league más de lo mismo y la copa remover no sé no pero yo creo que que nosotros teníamos siempre la costumbre de llegar siempre lejos a las competencias es verdad que bueno al menos unas semifinales de copa pues bueno después de eliminar como pasó el año pasado contra el barça pero es verdad que la eliminación de la europa league o también contra contra el betting copa rey pues bueno no fueron muy normales o sea no creo que sea exactamente las lesiones pero sí casi el 60 o 70 por ciento si por 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 esas lesiones yo creo que contra el web en un equipo que es verdad que en su casa es un equipo fuerte tal pero no creo que no hubieran eliminado es verdad que fuimos con un gol de diferencia o sea que no era un gol que tú digas hermano pues baja tres gol de diferencia baja inglaterra te marcan un gol o te marcan dos pero bueno no te eliminan pero yo creo que si el sevilla hubiera tenido no hubiera tenido tantas lesiones ni tanta ni tantas bajas yo creo que el sevilla perfectamente hubiera pasado a la siguiente ronda de la uefa pero claro tú dirás bueno es una excusa lo típico que se dice no las lesiones pero que en este caso es verdad yo creo que a nivel a nivel europeo y casi mundial creo que el sevilla ha sido un club que creo que ha sido el que más baja tenido durante en una temporada normal creo que ha sido el sevilla y en los palones de selecciones también había mucho bono de lane y no sé si necesito seleccionó con marruecos verdad que no lo sé pero ya digo que las lesiones han cambiado mucho en el sevilla han fastidiado mucho yo creo que la temporada hubiera sido distinta si no hubiera habido tantas lesiones pero esto lo sabe hasta una persona no sabe de fútbol diría coño es verdad que con tan menos lesiones tenga durante la temporada mejor rendimiento mejor rendimiento va a tener no es obvio pero si es verdad que cuando llega cuando llega un punto que tiene casi siete lesiones ocho lesiones durante el mes es muy muy raro y algo falla y adentro no hace falta ser un fanático del fútbol y sea un fanático de de yo que sé de físicos ni de nada o sea no es que sea muy listo para entender que si tú tienes en cualquier deporte en general si tú por ejemplo te dedicas al tenis y te lesionas ocho veces durante un mes entero dirá algo pasa algo raro es o sea no es normal si tú bueno bueno se te lesiona un fútbol o sea se te lesiona dos futbolistas cada dos semanas pues ya medio hermano porque están compitiendo muchos partidos muchos minutos y son buenos medios que lo puedo entender pero no siete o sea yo creo que el mes de el mes de febrero tío el de enero ha sido muy frustrante muy frustrante esto lo estoy grabando a el 27 gusto el 27 de abril y casi que le queda muy poco a la liga le quedamos pocas muy pocas jornadas y ya digo casi hola para mí como se ha visto ahora me hace una temporada muy muy frustrante porque pensamos y teníamos la ilusión de llegar a una fina de uefa en casa no aquí en el sache espijuán pero bueno que no es que lo que dijo lopetegui después de la eliminación del ueja es que nos faltan piernas o sea es frustrante total teníamos mucho la ilusión de jugar a un priori no una fina aquí en casa pero yo creo que ha sido fundamental las lesiones y tú dirás bueno el betis eliminó bien si no si no no quiero devalorar mucho a alfonso porque es un portero que me gusta lo sigo mucho en el filial pero es verdad que esa presión de un derbi un derbi copero no lo veo capacitado para jugar ese partido bueno si si me dice que alfonso lleva tres años en la élite y está acostumbrado al nivel estilo derbi copero pues no entiendo pero se notó que el chaval bueno pues le faltaba esa experiencia de competición digo en la élite vale porque juega en segunda vez con el señor atlético y no es no es lo mismo y tú dirás pero bueno el chaval buen portero y tal pero es futbolista sí obviamente pero a ver yo no puedo ponerme como ejemplo yo no me dedico al fútbol o sea yo lo que hago es hablar del sevilla de mi equipo y de hablar de fútbol en general pero si es verdad que por ejemplo yo que sé javi díaz es un portero que me gusta y me encanta pero no lo veo como titular en el sevilla que yo no estoy desvalorando el trabajo que hace esos porteros no porque coño son gente que son buenas pero pero no son capacitados para llegar a un nivel deportivo que tú digas yo hermano un derbi copero es mucho tío me refiero mucha presión en plan y esos derbi no van a entrar a en plan se pone dos o tres pases el beti entró fuerte el beti con la intención de ganar la eliminatoria no pero yo diría que bueno yo creo que si no hubiéramos tenido tantas bajas yo creo que ese derbi pues bueno yo creo que lo hubiéramos para ganar sinceramente creo que el primer gol lo marcó el papu si no mal recuerdo es que hace mucho tiempo de hecho y yo creo que si el sevilla podría haber pasado perfectamente esa la computadora sin quitarle valor lo que hizo el beti que enojanó y nos eliminó perfectamente independientemente de lo que pasó con él con el palo no que desde el aficionado del beti que tiró un palo a jordan quitando eso yo no estoy quitando el el valor que tiene esa eliminación por parte de beti pero yo personalmente pienso que si bien no hubiera tenido tantas bajas en su día pienso y creo que hubiera pasar perfectamente esa eliminatoria que esto no quiere decir que le quite valor a lo cachor beti que nos eliminó y perfecto pero pienso igual con el buen antiguo son son eliminaciones que tú sientes que 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 no que no porque no quedan piernas que no quedaban piernas que no daba más y bueno me he enterado que bueno se está buscando soluciones en este principio de en este principio que empieza ahora la la temporada 22 23 está buscando selecciones soluciones a este problema que había en esta temporada de lesiones y de y de y de contratiempos muy grande sobre todo a partir de de noviembre de 2021 obviamente de a partir de ese mes ha habido muchos 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 contratiempos faltan faltan piernas es lo que dios lopetegui en la eliminación contra el hueja es que yo creo que si no hubiera habido tantas bajas sinceramente la temporada hubiera sido totalmente distinta yo creo que sí y bueno y sin quitar la la lesión que tuvo bueno contra marruecos no aquella clasificación que marruecos se clasificó al mundial pero bueno bueno jugó medio lesionado que de por sí no hubo contra la real sociedad pues bueno por una lesión que tuvo y tal fue como la selección de barruecos jugó y creo que tuvo ahí le pegaron dos golpes y se mareó mucho y se tuvo que ir a urgencia no porque bueno se mareó mucho y bueno y mira que no es muy común que un portero se lesione pero el sevilla tiene tanta mala suerte que que hasta se lesionó el partido se lesionó el portero no durante la temporada increíble pero bueno así en eso vale era para hablar un poquito de estas lesiones que hemos tenido esta temporada no en la 21 22 esperemos que en las 22 23 no no haiga tantas lesiones y no hagas tanto contratiempo que podamos competir las tres competiciones porque sin duda alguna aunque tú no seas fan del sevilla y no si casi normalmente se nota y se sabe que el sevilla tiene equipo de sobra para competir tanto en copa de rey la liga y la champions o la uefa no según tiene equipo tiene equipo lo que pasa que este año no ha habido piernas y había muchas lesiones mucho contratiempos había mucho jaleo y bueno la verdad que bueno ojalá empiece la pretemporada empiece a traer fichajes nuevos también que tienen que venir también algún que otro fichaje y bueno y contando también obviamente tener un preparado físico bueno en condiciones que no que no que no pase lo mismo que este año no ha sido nacionales pero haya gustado el vídeo la verdad es que un vídeo de 10 minutos un poco largo pero bueno me quería me quería quería hacer este vídeo para comentar las lesiones que mantiene la temporada que ha sido muchas ha sido bastante y bueno nada más chavales nos vemos en el próximo vídeo adiós